El Grupo Aeroportuario del Pacífico por sus siglas GAP, inició la ampliación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con la colocación de la primera piedra del nuevo edificio Terminal 2, el primero de Latinoamérica que cuente con los estándares para certificarse como Net Zero, es decir que logrará reducir a cero sus emisiones de carbono y podrá generar su energía. La nueva terminal contará con 68.000 m2 de construcción, así que tendrá un crecimiento de 150% en comparación con la terminal actual y estará en funcionamiento hasta finales del 2024. La nueva infraestructura tendrá 8 nuevos pasillos telescópicos y 7 puertas de abordaje remoto adicionales, los mostradores de documentación crecen de 93 a 151, el filtro de seguridad pasa de 8 a 18 líneas y los módulos de migración crecen a 30. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.